Gol de Costa Rica, gol de la sede, mirada fija en la pantalla de Teletica Deportes Contra tres defensores, solo contra el mundo Dejó a Philippe, dejó a Bombergen y la firma con mucha categoría Wiston Farx Y a más de uno nos calla Wiston con este remate En la lucha por la pelota Coltacobel, disfruta del Coltacobel Everardo, Herrera Soto Hay que abonarle la tenacidad, lo habíamos destacado en el partido Que si había entrega pues la tenía, que si había coraje la tenía Pero en el fútbol esa es una situación importantísima